Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que combatir el robo de gasolina no puede ser una excusa para él. El desabasto, a través de su cuenta de Twitter el panista exigió al gobierno federal que busque soluciones para resolver este problema que se está presentando en diversos estados de la república. El desabasto de gasolina indicó que los mexicanos no solo están pagando cara la gasolina, sino que también ahora ven afectadas sus actividades productivas y cotidianas debido al desabasto de combustibles o las largas filas en estaciones de servicio provocan imágenes similares a lo que ocurre en Venezuela. El dirigente nacional aseguró que el desabasto de gasolina se debe a que el gobierno federal ha implementado una equivocada estrategia para combatir el robo de combustible, que incluye cerrar de manera temporal los ductos de Pemex y transportar el combustible vía terrestre, acción claramente inoperante que representa una respuesta fácil a una situación compleja. Cortés dijo que el robo de combustible debe combatirse profesionalmente de manera estratégica, efectiva y sin afectar a los ciudadanos, con el uso de tecnologías que detectan en tiempo real. La pérdida de presión de un ducto en un punto determinado, con investigación e inteligencia policíaca que desactive de raíz. Las redes criminales del huachicol dijo que el gobierno federal está tomando malas decisiones, lo que nos genera costos económicos. Que terminamos pagando todos los ciudadanos, ya que genera pérdidas económicas debido a que se está dando en zonas donde la producción y transportación de productos es fundamental para la productividad del país.